... esa llama tanto físicamente como en el plano del ensueño. Lo importante es hacer las cosas con respeto, de la forma que te gusta documentarte y ver cómo eran las celebraciones anteriormente, pues adelante, también es una opción. Si la quieres inventar, proponer. También lo importante es hacer las cosas, ver si salir de esos moldes que terminan segmentando, fragmentando la experiencia. Oye, entonces, por lo que entiendo, va a haber grupos que se van a reunir físicamente a celebrar esto. En caso de que alguien esté interesado, ¿puede contactar contigo? Sí, a través del canal, de la asociación ahí en Facebook, les vamos a poner las ligas para que quien tenga oportunidad, acudir físicamente, se va a realizar en distintos sitios del país, también en el mundo. Bueno, la celebración en la que vamos a participar va a ser el día, justamente cuando es la alineación, no antes ni día después, ni porque sea buen fin o porque sea puente, a mover nuestras fechas. Eso no es... O si se va a hacer, al menos un día para seguir con esta secuencia, ¿no? Entonces va a ser de la noche del 19 al 20, y la vamos a realizar allá en las montañas, la sierra de Guadalupe, detrás de Tepeyac, donde se adoraba... Y bueno, todavía se sigue acudiendo por millones, allá atrás de la madre tierra. Y pues vamos a dar las indicaciones, una referencia de los fundamentos astronómicos, el simbolismo, hasta inclusive cuáles eran las oraciones que se hacían para encender el fuego, los agudos a los rumbo, lo quieren aplicar excelente, sino lo importante es trascender y encender ese fuego nuevo, para renacer justamente, de esas cenizas, y trascender. Rubén, aprovechando, ¿a ti te ha tocado alguna experiencia de estas, de fuego nuevo, has encendido ese fuego nuevo? Dices, bueno, físicamente, sí, claro, he estado varias veces con este grupo de acá. ¿Y qué nos podrías comentar? ¿Has estado en el Cerro de la Estrella, no? Sí, en el Cerro de la Estrella. ¿Qué te puedo comentar? Imagínate, la primera vez que me pasó, estuve forzado a casi una experiencia química, a contrario de sobrevivir en el Cerro de la Estrella, había mucho frío, fue hace como tres años, había mucho frío, por una parte había un gran fuegote, frente a mí, de a otro, tuve que hacer una especie de quinan térmico ahí, para... Para no morirme, para no morirme de frío, de calor, y fue una buena experiencia, porque... Estaba en el Cerro de la Estrella, a ver, estaba en el Cerro de la Estrella. Sí, fue una buena experiencia, porque, bueno, también un poco se emocionaba, ya con la cuestión colectiva de, bueno, de esta ceremonia, y otros factores, como que sí pude vivir esa regeneración, o sea, pude vivir el símbolo, y además premiada por estos factores extremos, dígase, extremo calor, extremo frío, y fue, bueno, casi como un viaje chamánico, ¿no?, de cierta manera. O sea, no fue solamente estar ahí con mis compañeros festejando, divirtiéndome, viendo la cuestión solamente cultural, sino que me permitió, además, tener una experiencia de poder, ¿no?, y eso, o sea, siempre que puedan hacer una experiencia de ese tipo, que regenere todo lo que alcances a ver, es bueno. Y si, además, ya viene una fecha donde todos se ponen de acuerdo para eso, y es una fecha que tiene que ver con el asunto de la identidad de las raíces, mucho mejor. O sea, tu esfuerzo, lo que te sucede a ti en tu fuego nuevo, como que va a repercutir también para eso, ¿no? ¡Qué interesante! Hayan, linda, no sé. Bueno, yo estaba preguntando mucho de ese fuego nuevo, porque lo voy a ir preguntando, y ya sé, poner como una nota, las playas de los playadianos no tienen nada que ver, ese fuego nuevo, enseguida hubo un grupo que empezó a cantarle lobo a los playadianos, que ya llegaban, y es bueno distinguir las raíces de las, pero que se me ocurre con una mala palabra, pero de las creaciones mentales modernas, ¿no?, donde de pronto los playadianos eso se canaliza, y alguien dice, yo sí los vi, y ahora llegan, y nos van a zapar, y se tiene una versión medio extraña, así, de, bótate bien que te van a zapar, ¿no? Ya no es Jesús y sus cortes, sino los playadianos, ¿no? Y las playas de realmente en Anábal, que era una referencia astronómica, era una referencia astronómica que se utilizaba para marcar, con referencia al movimiento del cosmos, una ceremonia que es la que realizaba la cultura. Eso no significa que tenga nada que ver con esos playadianos que se han inventado de los 30, a los años 30, hacia acá, y que de pronto, bueno, son una especie de ángeles que vienen hasta en naves, extraterrestres, en fin, o sea, que no tiene nada que ver, yo lo menciono porque creo que es importante si alguien o cualquiera en el mundo va a tratar de aunar su propio intento personal de renovación y de muerte y resurrección con un intento de raíces, con algo que es verdaderamente anahuaca, pues debe también investigar y la base de detenerlo de eso, porque la cosa no tiene que ver con lo que va a tratar. Está excelente esa nota. Yo, retomando un poco la experiencia de la anahuaca, ese morir y entender que tu físico, tu materia puede trascender o puede tener otra forma de percepción, el lanzarse y el crear otro sol, un quinto sol, el aquí y el ahora, el estar en medio del todo, el estar en una percepción diferente, en lo que ves todo, ves alrededor y están los cuatro rumbos, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece importante recalcarlo y no dejar nada más como una leyenda a otra. Oye, yo quiero mencionar otra vez lo que, la nota de Ida por lo siguiente, si mira, sería una lástima participar en una ceremonia que está diseñada para que te renueves internamente, para que eches tus creencias al fuego y renazcas a los dos días como un ser puro y mezclarlo con un tema tan absurdo, tan fuera de la cultura y fuera de la razón, como el de los pleyadianos. Se usaba a las pleyades por una razón muy específica y cuando uno no comprende esa razón, lo mejor es, bueno, no especular, porque la especulación puede ser peor, sería lastimoso recuperar la ceremonia del fuego nuevo para caer en esa nueva era pleyadiana. Las pleyades se usaban porque eran un conjunto de estrellas que se ven muy claramente y entonces sirven de símbolo. Y no solo en el agua, sirven de símbolo en todas partes de la Tierra. Las pleyades son estrellas muy jóvenes, son algunas, la mayoría son posteriores incluso a los dinosaurios. Son estrellas que no tienen ni planetas todavía, pleyadenos por supuesto que no hay. Les llamamos estrellas, pero aquello ahí es una sopa de protones que si va a un ser vivo se desintegra en el alto. Están también a mucha distancia del Sol, están en 400 años luz del Sol. Entonces nada que estamos rotando en torno a las pleyades ni mucho menos, eso no es cierto. Ahora, ¿se usan como referencia de qué? Del movimiento de esa serpiente que vemos ahí, blanquecina, que se llama Mishkot. Adelante niña ponte como, esa serpiente, es la galaxia por supuesto, y se le llamaba serpiente de nubes porque, bueno, parece una serpiente y parece una nube al mismo tiempo. Y entonces esa formación rota, tiene una rotación de 26.000 años, y para saber dónde empieza esa rotación y para marcar esa rotación tú tienes que poner un punto de referencia, que obviamente tiene que ser una estrella. Entonces las pleyades te permiten medir con esa actitud de ese ciclo. Es una cuestión astronómica. No hay que rebajarla al nivel de una creencia tan burda como que si estamos contactando con los hermanos pleyadianos. Yo estuve en esa ceremonia en que prácticamente se convirtió en otra cosa, ¿no? Y la verdad me da lástima porque la idea es, atrévete a arrojar tus prejuicios y sobre todo tu ignorancia al fuego. Esquema tu ignorancia con poco conocimiento. No, para nada, usa la ceremonia para más de lo mismo, ¿ves? En fin, les invito a reflexionar en esta ceremonia. No es necesario participar, es más importante todavía reflexionar sobre ella. Y recuerden que hay convocatoria esta vez, y por iniciativa de Vicente, se va a ampliar desde el Cerro del Fuego Nuevo hasta la segunda tensión, a través del ensueño. Así que, Chauri, tenemos también ceremonia en el sueño. Para los que no puedan ir físicamente y demás, estamos invitando a todos los seres del universo. Sí, eh. Incluso, pues. Sí, también, para comentar al respecto del último juego nuevo que se encendió en Anágua, a lo menos el que quedó registro fue en 1507, ¿no? Este, aquí en México, Tenochtitlan. Eh, y, pues bueno, por iniciativa, ¿no? También, este, comentarios de Fran, esa, Julio, Diana, y bueno, con otros grupos. Este, de forma interesante, también les vamos a compartir esas, este, imágenes de esa experiencia que fue bastante interesante, ¿no? Que fue, eh, un intento fue espontáneo, este, ahí se realizó este encendido ahí en el Luis Ashtepet, o cero de la estrella, y también nos hemos enfrentado, ¿no? Ahí cumplimos con, este, eh, diferentes grupos de tradición, de danza, este, hasta los Krishna se subieron allá, este, arriba, y se dio, es un complemento, pues, curioso, ¿no? Pero hemos visto que luego este aspecto de las, este, ceremonias, uno aquí que está Shaori lo llama ceremonitis, este, que igual nos muestra este proceso, este, y lo importante es la, la experiencia, ¿no? Que cada uno tenga, este, en base a los documentos que le vamos a compartir. Esa es una propuesta, pero vívanlo, enciendan, encienden su juego nuevo, este, como sea tangible, tangiblemente, tonal o nahual, este, hagámoslo, los invitamos, este, vamos a postear, este, a través de las redes sociales, y también una pequeña cápsula para que, este, tengan esa, esa referencia, y se elijan, ¿no? Y tengan, justamente, esa experiencia, y que sea una experiencia de Tolteca. Oye, ya que estamos en plan de recapitulación, quiero reconocer el esfuerzo de Gerardo Sandoval, que desde el primer momento empezó a, a coordinar actividades, fue uno que no se siente daño, lo va a hacer Gerardo. Sí. Eh, sí, se va a preparar, para hablarle y el respeto, porque, si no es fácil coordinar gente hasta en 20 países, para que coincidan en el mismo momento y demás. Entonces, un reconocimiento para Gerardo. Ajá, sí, pues con, eh, de la fecha. Ah, sí, bueno, con Gerardo Sandoval se va a hacer, creo que el día 17, algo así. Sí. Este, pero, bueno, son, este, ajustes, ¿no? Ya después te publicas todo eso, ¿no? Los diferentes grupos. Sí, sí, para que, este, lo puedan, este, tener en cuenta, lo importante es, ese, es el, es el intento, ¿no? Acá vamos a pegar, este, a las fechas, este, porque, pues sí, si mueven, este, el día, el festejo del día 20 al 19 por turismo, porque el buen fin, lo que sea, pues nosotros, pues nosotros nos vamos a Amoy, porque ese es nuestro arraigo, esa es nuestra fecha, y el anclaje, pues no es, este, la iniciativa ha sido un gurú, ni nada, es porque están en el cenit, este, nuestras playades, ¿no? Son nuestra guía, este, y, pues es de nuestra, nuestra ancla, ¿no? Entonces, este, y con eso, pues vamos a concluir nuestra emisión del día de hoy, este fue mi canal, la experiencia torpeca con el tema, este, de la muerte, y, bueno, este fue con el nuevo, ¿no?, para cerrar, así que, os queremos agradecer, este, Rubén, muchas gracias, por haber un comentario, algo así que nos quieras hacer, para despedir, a... Bueno, muéranse todo lo que pueda, muéranse. Cuando sea de verdad, ya, ya tengan todo adelantado. Figuradamente hablando. Figuradamente hablando, sí, no, no, no queremos suicidas literarias, sino suicidas simbólicos y, sobre todo, suicidas perceptuales, más bien su percepción y demás, también. Sí. Sí. Fuertes palabras, pero la verdad es que si uno no se adelanta con un valor, este, pues siempre te sorprende, y te va a sorprender con la guardia baja. Recuerda que el momento es aquí, ahora, que en este momento estamos muriendo y renaciendo, de manera incluso física, así que imagínate a qué otros niveles nos ocurrirán. Sí, pues muchas gracias también a Blanca y a Flor por su cumpleaños. Y recuerden, ¿no? Wetsky Shewitl, para quien cumple años por allá. Y pues muchas gracias por su compañía. Les mandamos un abrazo y los esperamos aquí en la siguiente emisión, que va a ser sobre este Carlos Castañeda o Castaneda, este, eso, de 10 a 12, a través de este Canal 2 de Cayo, Tecnicana es la experiencia de Uteca. Gracias. 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 Gracias.